hoy en pica te traemos una nota desde huancané exigiendo información sobre sexualidad en el express paremos el trabajo infantil y en pica sex hablaremos sobre la pastilla del día después eso y mucho más hoy en pica lo que estamos viniendo nosotros aquí es para tener más información sobre la sexualidad que nos enseñe que no tengamos embarazos no deseados o las enfermedades venarias y qué información nos puede dar a lo que tenga que ver con la sexualidad muchos jóvenes en este tiempo se puede decir que más se dedican a lo que es el acto sexual se puede sin protección al centro de salud que nos dé un anticonceptivo para que también que nos venda que nos venda o que nos regale para que también sepamos cuidarnos no los métodos aquí tenemos nosotros lo que son los condones que pueden ver que pueden venir ustedes acá al centro a pedirlo aquí lo que se utiliza también son las depots que no son inyectables para las muchachitas para los varones no hay cada tres meses se tiene que ir poniendo una inyección las tabletas anticonceptivas que eso son por mes tiene que tomar cada día uno dicen que hay un calendario cuál es el famoso calendario eso tiene que ver con lo que es la de las mujeres la menstruación pero eso normalmente es más como se dice factible para aquellas personas que son regulares que les viene cada 28 28 28 28 28 queremos que el centro de salud venga y nos informe más sobre las relaciones sexuales y que nos venga más informar al colegio porque hay otros muchachos que tienen miedo vergüenza así porque nosotros estamos viviendo muy encendados y no sabemos qué qué es sexualidad cuando vamos a las farmacias o venimos aquí nuestra vez o nuestro miedo es venir a comprar porque siempre se hacen la burla hasta las las farmacéuticas a la mujer tiene que decir al varón ponte o sea la protección si él no tiene o sea en su bolsillo siempre la mujer tiene que tener esfuerzos y es que va y digamos con ese pensamiento de que voy a tener relación con mi pareja es el momento de tener la relación decir al hombre mira ponte si no quieres no te pongas entonces ya no hay nada las farmacéuticas no pueden decirte nada solamente tú te acercas le dices que era un condón y ya tienen que dártelo porque tú estás pagando también hay muchos jóvenes que el condón no lo saben no lo saben utilizar y si queremos que la posta del centro de salud los doctores vengan y los enseñen a los a nuestros compañeros y a todos yo voy a venir a dar a la escuela el curso como más o menos tiene que ser la utilización del condón como se deben poner todo eso como también la mujer puede ayudar al varón a ponerse eso se les va a venir a orientar ya la información es muy importante también para nosotros como también para el pueblo de huancane no gracias por los que no están atendidos y vamos a esperar su visita y hasta luego la organización mundial de la salud dice que la pastilla del día después no es abortiva ya que evita que el espermatozoide y el óvulo se encuentren o sea que no hay fecundación la efectividad de la pastilla es de un 98 por ciento pero no debes olvidar que es un anticonceptivo de emergencia y no es muy bueno que la tomes más de una vez cada seis veces o sea dos veces al año no más national geographic financiará a jóvenes investigadores la conocidísima organización internacional de educación y ciencia va a cubrir económicamente a proyectos de investigación conservación y exploración que sean realizados por jóvenes de 18 a 25 años de edad de todo el mundo si quieres acceder a esta oportunidad debes ubicar tu trabajo dentro del área de la investigación la exploración o la conservación y llenar los formularios que aparecen en la página del national geographic en bolivia ya se han identificado las 23 peores formas de trabajo infantil peligroso que quiere decir que son trabajos que ponen en riesgo tu salud tu integridad y tu formación o sea tu educación en el colegio o en tu casa además que expone a los niños al maltrato físico psicológico y moral en el país el trabajo infantil está asociado con actividades productivas que no dejan que los niños niñas y adolescentes tengan una infancia entre las 23 peores formas están el trabajo en la zafra la minería venta de bebidas alcohólicas el trabajo en el hogar los boceadores cría de ganado ser modelo de modas ser trabajadora del hogar carpintero la albañilería y ser cuidador de autos en las noches no te olvides que los papás y las mamás tienen la responsabilidad de dar educación salud y una familia a todos los niños y niñas así como también tienen la responsabilidad de trabajar y ser el sustento principal de sus familias pokemon go por fin llegó bolivia el juego de realidad aumentada que ha convertido a millones de fanáticos en entrenadores pokemon ha llegado ya que ha aparecido disponible en play store desde ayer en la tarde más o menos a un mes de su exitoso lanzamiento en algunos países europeos si tú también te animas a buscar a los cientos de pokemon que esperan ocultos en las calles y enfrentarte a otros jugadores para convertirte en el mejor entrenador pokemon del mundo puedes descargarla gratuitamente a tu celular ya eco pica sabes que son las rayes son los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos o sea la basura tecnológica como tu celular roto o tu vieja consola o tu tele de estar talada hasta tus cables de cargadores usb pilas y baterías cuentan y es importante que las diferenciamos de cualquier otro tipo de basura porque pueden hacer un gran daño al medio ambiente su impacto es tan fuerte que incluso es peligroso tenerlas dentro de la casa por eso la fundación viva ha iniciado un proyecto para que un camión recicla móvil pase por todos los barrios de la paz para recoger la basura tecnológica los domingos así que si tienes raes espéralo y búscalo en el facebook para saber cuándo pasará por tu zona eco pica y esto fue pica programas inteligentes con adolescentes no te olvides vernos en el face en el youtube y en triple doble b punto pica punto com punto bo chao y esto fue pica programas inteligentes con adolescentes no te olvides vernos en el